Dale, que te va a romper el pie, lo que te va a romper. Dale, puta, métete en el carro, anda. Siganlo en los pingas, que la vas a romper. Dale, chumas. Libo, let the nigga touch you. Let the nigga touch you, Ray. Está operado, está operado. Bueno, está operado, pero mucho que le importa la operación, que ese es el carro. Bueno, pero usted está en medio. Él se bajó el carro, mucho que le importa la operación. Graba, mami, graba, graba. Esto, esto, hay ustedes de la cerca para allá. Ustedes no pueden estar en medio de acá. Nosotros podemos hacer lo que nos saque a nosotros de la pinga. Ah, de la pinga. Ahí, ya grabate, llama a la policía. Yo voy a llamar a la policía para que. Entonces, ¿para qué me grabaste? Para ver la cara fea. Dale, y la tuya, chica. Dale, bye, bye, bye.